La historia nos ha demostrado y el pueblo boliviano siempre ha apoyado porque cuando vamos unidos, y cuando vamos unidos, unidos hemos empezado nuestra revolución democrática y cultural. Unidos hemos refundado nuestro Estado plurinacional. Unidos hemos recuperado la democracia. Unidos estamos recuperando la economía. Unidos estamos recuperando la salud y la educación de nuestros hijos. Unidos tenemos que salir de este Congreso, hermanos.